No hace falta gritar tanto. Decía que todo hay un lugar dentro de cada uno de nosotros donde la historia está apiñada, condensada, y nosotros somos el lugar donde lo humano y lo pre-humano se reúnen, de tal manera que bastaría viajar por la profundidad del hombre para descubrir y volver a vivir toda la historia de toda la creación que conocemos y a la cual pertenecemos. Si esto es así, digo que el hombre por dentro es lo primero en lugar de reunión de todas las cosas. Digamos que es hermano de todas las cosas. Y que al ser hermano, además de ser hermano, consanguíneo de las cosas, somos consanguíneos del pino, de la estrella, del agua, de la rosa, de la mariposa, de la pulga y de la mosca también. Estos son otros temas. Hasta ahora estamos hablando de muchas cosas inútiles o desagradables de la vida. Pero resulta que cuando acabamos con ellas, las echamos de menos. Hemos soldado pesticidas en todo el mundo y hemos exterminado cosas muy feas que las necesitábamos. ¡Qué curioso! Ven cómo ignoramos lo que somos. A lo mejor matando moscas estás haciendo mal dentro de ti. Y habría que pensarlo muy bien. Y a lo mejor poniendo abonos y haciendo vegetales como los que comemos que crecen en tres días, estás haciendo mal dentro de ti, además de hacer mal a tu salud. Así que lo primero que habría que conocer el hombre es que dentro del hombre hay un lugar donde todas las cosas están presentes y son sentidas. Vamos al segundo punto. Podrían estar presentes las cosas dentro de mí como un montón de piedra. O de piedras. Están ahí. No. Todas las cosas son vivas en mí. Como el dedo gordo es pensado en el cerebro, todas las cosas de la creación son pensadas en el cerebro humano. Y son sentidas en el corazón humano. El dentro de las cosas. Algunos de vosotros habéis leído a Telar de Chardin, supongo. Y hay que volver a leerlo otra vez. Después de cuarenta años que lleva enterrado. Telar decía que las cosas tienen dentro. Let the done of the shows. Tienen un dentro. ¿Y cuál es el dentro de las cosas? Fijaros qué maravilla y habría que decidirse a tomar en serio estas palabras. Luego diré al final por qué no las tomamos en serio, pero cuán cercano está el día en que las tomemos en serio, porque todo nos empuja a cambiar de situación y de mentalidad. El dentro de las cosas, ¿qué es? Bueno, uno piensa en una caña, la famosa caña erla con que trajeron el fuego a la tierra, Prometeo, robado a los dioses. No es vacío. El dentro de las cosas no es vacío. No es una caña. Las cosas no son cañas. El dentro de las cosas es, dice Telar, un inmenso deseo. Las piedras desean. Las plantas desean. Los animales desean. Ya estáis pensando, pero, hombre, el animal no. ¿Y la piedra? Sí, desean en mí. Bueno, acabo la expresión de Telar. Las piedras desean ser pensadas. ¿Y dónde van a ser pensadas? En el pensante que soy yo. Pero no les basta las cosas ser pensadas. El deseo, el dentro de las cosas, no es solamente deseo de ser pensado. Quieren ser amadas. Las cosas desean ser conocidas, pensadas y amadas. Por tanto, las mariposas, que vuelan tan hermosas y tan independientes, sin saberlo ellas, quieren ser amadas. El que lo sabe soy yo. Y el que las puedo amar soy yo. Pero sucede que como todo esto está dentro de la piel del hombre, cuando las mariposas no son pensadas ni amadas por el hombre, como vuelan dentro las mariposas, el hombre padece y es infeliz. No las mariposas, no me he equivocado. El hombre. Mira lo que vamos siendo por dentro. He dicho que nos descolguemos y que de alguna forma responsable y a la vez maravillada, nos bajemos dentro de nosotros y empieza a ver lo que tú quieras. Tú piensa en los ríos, si te gustan los ríos, en las altas montañas con sus nieves, en los mares, en las mariposas, en las flores, lo que quieras pensar. Todo esto es un mundo opuesto aquí. Pero ¿qué termina en el hombre? Como mi dedo gordo termina en mi cerebro. Si es que termina en el cerebro, que tampoco es nada seguro. Si es que termina más allá todavía. Pero dejémoslo. Así como mi dedo gordo termina en el cerebro, así todas las cosas de la creación de momento terminan en el cerebro humano y en el corazón, como diré en otra ocasión. De momento en el cerebro. Y todas las cosas reclaman y piden y gritan que quieren ser pensadas. Y una vez pensadas, se logran al ser pensadas, quieren ser amadas. Se logran del todo al ser amadas. Y si sucediera que el hombre para qué quiero yo entretenerme en pensar las mariposas, que las hemos pensado muchas veces. Pensar en los biólogos, por ejemplo, o los entomólogos, lo que habrán pensado de las mariposas. No se trata de eso solo. No ser pensado de una forma fría. Pero digo que el hombre podría preguntar, bien, y si no las pienso las mariposas, pues peor para ellas. Y si yo no pienso las piedras, pues peor para ellas. No, porque viven dentro de ti. Peor para ti. Por eso el hombre que es capaz de no pensar y menos de no amar las cosas, al final, sufre dentro de sí. Y este final del siglo XX, cosa que no sucedió, por ejemplo, en el XIII, llevamos 700 años de ventaja sobre el XIII, pero esta cosa que voy a decir no sucedió en el XIII. El final del siglo XX es desgraciado. Y antes que decir por qué, hay que poner un paréntesis muy largo. El final del siglo XX, que es desgraciado, es el final de un siglo y de un milenio, del segundo milenio, el primer milenio empezará, pero con el año 2000 empieza el tercero. El final del segundo milenio va a ser desgraciado, o es desgraciado, pero dándose la casualidad de que hoy poseemos una técnica, una ciencia, unas posibilidades y una convivencia como nunca en la historia se habían logrado. Es decir, somos los más guapos de la historia. Yo supongo que Adán y Eva, cuando empezaron a pensar, debieron pensar tres cosas en toda su vida, nuestros abuelitos, pero cuando empezaron a pensar, debían pensar, oye, qué bien, comparado con el simio que tengo al lado, qué guapo soy, claro. Eran la última palabra en belleza, Adán y Eva, en belleza humana, en aquel momento. Y ya sabéis cómo debían ser los primeros hombres. Hoy, comparados con Adán y Eva, somos de escaparate, somos lo más guapo del mundo. Y lo más listo, además, pensamos y pensamos bien, normalmente. Y además, tenemos una técnica que Adán no, ni Adán, ni el griego de hace dos mil años soñaron nunca, es que podemos llegar a la Luna y estamos dando vueltas a Marte y sabemos de qué está constituido Marte. El paréntesis es largo, somos los más dotados de toda la historia humana. Y posiblemente, ahora ya he terminado el paréntesis, y posiblemente este final del siglo XX coincide con uno de los estertores más dolorosos de nuestra rata. eso se llama la atención, ¿verdad? Pero lo que pasa es que todos lo denunciamos y decimos es que somos infelices, es que la tierra está inhabitable, es que estallan guerras por todas partes, es que lo vergonzoso es que en Somalia se mueren de hambre y tenemos recursos, pero los gobiernos y la sociedad no son capaces de hacer llegar allí los recursos. Es que vivimos en sociedades apiñados en millones, en estas colmenas humanas y convivimos pero ni nos saludamos, ni nos conocemos, ni nos queremos. Hay que ver lo que nos decimos conduciendo por la carretera, por ejemplo. Yo no sé maravilla, pero no llegamos a la última conclusión. Siendo los más dotados de la historia humana, ¿cómo se explica que estemos siendo los más infelices de los humanos? El primitivo era mucho más feliz que nosotros, por lo menos en general. Y digo que antes de contestar hemos de pensar, luego volvemos a bajar dentro de nosotros. Tengamos en cuenta que la infelicidad, el malestar de la cultura de que hablaba Freud y que ahora se ha acentuado tanto, nuestro malestar no ha venido caído del cielo. No vale decir que la culpa de nuestro malestar depende de la luna o del sol o de los dioses como decían los griegos. Nuestro malestar es nuestro. Aquí el hombre en su tarea. Nuestro malestar es nuestro. Lo creamos aquí. Si estamos mal, somos los terrícolas los que estamos mal y somos los terrícolas los que tenemos atributos y fuerza para estar bien. Pudiendo estar bien, estamos muy mal. ¿Qué nos pasa? Bueno, pues, ahora volvemos al tema. Lo primero que nos pasa es que hemos devastado el planeta y esto siempre le duele al hombre. He dicho ya que la ecología tiene aquí mucha importancia, pero todavía la cultivamos, sobre todo con los verdes, la cultivamos o como política o como novedad. Esto es lo esencial de lo humano. ¿Ustedes han pensado alguna vez lo que sucederá en la Tierra si mañana, por ejemplo, se acabaran todas las berzas, todo lo verde? ¡Ah! ¡Qué pena! Se acababa lo verde. ¡Qué pena! Te toca a ti eso, eh. No vivirás. No hace falta matar ningún hombre para acabar con la humanidad. Lo hemos pensado. Supón que te dicen mañana deja de llover en la Tierra durante 40 años. Estamos condenados a muerte. ¿Te das cuenta de lo que dependemos del ambiente, de la ecología? Es más fácil todavía. Supón que avisan y que dicen que mañana de 9 a 9 y cuarto de la mañana se nos quitará el suministro de aire a la Tierra. Que no haya atmósfera durante 5 minutos. Bastan 5 minutos, eh. En 5 minutos mueren 5.000 millones de personas por falta de aire. Una cosa que... los humanos no estamos convencidos todavía de estas realidades. ¿Y por qué es tan mortal cualquier cosa fuera de nosotros? Porque todas están dentro de nosotros constituyéndonos. Estamos constituidos de agua y de aire y de fuego y de piedra y de planta y de animal. Estamos constituidos. Pero una vez creados, es decir, una vez que ya se ha constituido en mí el animal, la piedra de la planta y todo lo demás y que ha aparecido yo, una vez constituido, punto segundo, yo no puedo sobrevivir sin todo aquello que me constituye. Por tanto, no sólo se necesita para que nazca un hombre la conjunción de todo el orbe, sino que se necesita también esta conjunción para que el hombre perdure. E insisto, todavía no tenemos mentalidad suficiente. Es tan real esto, que basta cortar el aire un momento y nos morimos. Bueno, pues vayamos a las otras cosas. Basta ensuciar el agua y la suciedad del agua cae encima de nosotros. Basta matar el bosque. Por eso el Génesis que creo que invoqué el otro día es tan esencial. Dios crea el mundo. Esto es mitología. Algún día habremos de estudiar mitología, que es lo mejor que se puede estudiar. Dios creó el mundo y la Biblia cogiendo las mitologías babilónicas se entretiene primero pintando el mundo. Dios fue y separó el cielo de la tierra. Después dijo que se haga la luz. Después nacieron las piedras, el cuarto día las plantas, el quinto día los animales, esos días. ¿Verdad? Mira qué bonita, qué poesía. Si crees que hay una enseñanza larguísima, la humanidad, hace, pónganle, pues, tres mil años, más o menos, los mil setecientos, los de Babilonia, ya sabían esta verdad que dijeron en la mitología. Para que el hombre aparezca, se necesita toda la creación antes. Dios pudo haber dicho como el hombre es el guapo, lo creamos primero. Luego le pondremos montañas, le pondremos mares, le pondremos plantas y animales. Con lo cual el hombre se habría muerto antes. Mira qué bien lo dice la mitología de nuestros abuelos de hace tres mil años. Para que el hombre aparezca, se necesita un paraíso. Sin paraíso el hombre no aparece. Y aunque apareciera o ha aparecido, no sobrevive. Por eso el Génesis, el resumen de tantas mitologías, pone que el hombre fue creado en el paraíso. Tú le vas matando paraíso al hombre, pues le estás cortando la rama en la cual está sentado. Eso es todo. Lo que pasa es que hasta ahora nuestros abuelos podían cortar pinos y dedicándose a cortar pinos, como se hace por las grandes selvas de Europa todavía, pues se cortaban en tiempos de los abuelos pues mil pinos al año. No pasaba nada, porque nacían treinta mil más. Pero ahora hoy en día es que cortamos treinta mil pinos al día. Es la primera vez que con nuestras máquinas y la superpoblación podemos devastar el planeta. Y ahora por primera vez nos damos cuenta de que talar un pino es talar algo de uno. La primera profundidad es esta. Somos hermanos de toda la creación. Y yo quisiera terminar esta primera parte diciendo sobre todo a vosotros, a vosotros, que no olvidéis esta verdad. El siglo que viene, el tercer milenio, el año 2000, que faltan seis años, el año 2000, ciertamente, 2000 no significa una fecha en historia, significa el año 2000. A partir del año 2000, 2010, 2020, la humanidad será otra. Eso está claro. Esto se termina. Nuestra humanidad, la forma de ser que tenemos, se termina. Occidente ha terminado. Y Occidente es todo el mundo. Viene una época nueva. Será la que vosotros queráis. No lo dudéis. Será la que vosotros queráis. La juventud, el futuro no viene de fuera. El futuro es hoy. Mañana es hoy. El futuro soy yo. Soy vosotros. Nadie nos fabricará por ahí fuera el futuro al encuentro del cual tengamos que salir mañana preparados. El futuro lo hacemos todos. No perdáis de vista que el futuro del siglo, del tercer milenio, será el que vosotros seáis. Y el que vosotros hagáis. Pero sobre todo será más feliz si partimos de una primera base. Todo aquello que ha sido creado vive dentro del hombre. El hombre es un microcosmos, decían los medievales. Qué buena palabra. Si el cosmos es un macrocosmos, yo soy un microcosmos. El mundo en pequeño soy yo. Pero si me cortas un pino ahí en donde sea, en Amazonas, me lo estás cortando dentro de mí. Y yo tendré problemas para vivir porque como resulta que todo aquello que hago fuera lo hago dentro, cuando mato bosques, yo tendré el aire más impuro dentro de mí y viviré más infeliz. Las consecuencias, y ahora empieza la segunda parte, las consecuencias son todas humanas. Pongo ejemplos. Talar bosques tiene consecuencias humanas. Talar bosques significa innecesariamente. Está claro que la creación está a nuestra disposición y que hemos de quemar leña para la calefacción, evidentemente, y que vamos a matar una vaca para comerla, evidentemente. Lo que no se puede hacer es ignorar lo que significan las cosas. Si una vaca es para mí, como diremos también un día con el existencialismo, la vaca es para mí, es para mí, pero dentro de mí, construyéndome, no destruyéndome. Pues digo, que cada vez que rompo tal o un bosque o ensucio el agua de un río, esto tiene repercusiones, se traduce en repercusiones humanas. ¿Eso qué quiere decir? Pues algo así como lo siguiente. Talar bosques se traduce insensiblemente, pero un día llega a ser sensible, en dificultad de convivir los humanos. Es muy posible que la dificultad de convivir hoy se deba a que tenemos la creación talada y destruida. Es muy posible. Está muy claro que el hombre para sobrevivir necesita un paraíso y unos metros cúbicos mínimos para sobrevivir y que muchos vivimos en pisos donde no hay capacidad de sobrevivir. ¿Y entonces qué pasa? Que creamos agresividad. Yo me figuro que muchos habréis leído el experimento de Estocolmo famoso, no es el de los secuestrados, el de Estocolmo, sino el experimento de las ratas famosas. Los biólogos Estocolmo hace ya hace más de 15 años hicieron un experimento con las ratas en un cajón. Bueno, pues ya era una pareja de ratas. La pareja procreó y van ocupando el cajón y les iban dando comida. Pero resulta que las ratas procrean tanto, las puñeteras, procrean tanto que muy pronto se encontraron apretadas en el cajón. Y como la comida además iba bastante rápido, son dos cosas, por tanto, espacio vital que falta y comida disminuida. Por ejemplo, vitaminas que no son suficientes. Me refiero a los humanos ahora. ¿Qué hicieron las ratas? Bueno, lo primero, cuando el cajón estuvo saturado de ratas y la comida no acababa de bastar, dejaron de procrear inmediatamente. Pues evidentemente es una constante universal y les pasa a los humanos. Lo que pasa es que los humanos que somos tan pensadores, estamos sufriendo cosas que son de nivel animal, es decir, nuestro nivel por debajo del intelectual, y las tomamos como, sin darnos cuenta, ¿por qué hoy en día las familias tienen un hijo o dos? Porque el mundo está súper poblado. Quizás el mundo no hay que decirlo tan rápidamente, la bolita no acaba de estar súper poblada, pero sí las ciudades. Es que nos ha dado la manía de vivir amontonados, cabiendo anchitos todos, como podríamos estar como en la Edad Media, en las fincas, en los bosques, en la agricultura, nos ha dado la manía de amontonarnos y vivimos en pisos de bloques de 70 pisos y 40 personas en cada piso. Las ratas dejaron de procrear. Pero, una vez que ya no procrearon, los investigadores empezaron a racionar más la comida. Entonces, ¿qué pasó con las ratas? Que como no procreaban y comían poco, se volvieron homosexuales. El tema de la homosexualidad es candente hoy en día entre nosotros. Posiblemente no es culpa de los homosexuales, es culpa de que nos alimentamos mal, que el ambiente no nos basta y que además estamos estrechos. Y hay otro punto todavía. Y cuando siguieron quitando comida, las ratas que ya no procreaban, pero que ejercían en el sentido homosexual, cuando ya no cupieron, empezaron a matarse a mordiscos. Las guerras de hoy. Es decir, que el animal está dentro de nosotros y nos preguntamos, ¿y por qué nos mata? Ah, que viene la guerra de Yugoslavia. Pregúntale a la rata que lo sabe. A mordiscos se matan cuando están hacinados, no caben. Y puede ser muy bien que el hacinamiento de Madrid, como diré ahora, o de Roma o de Londres, estalle en Yugoslavia. Somos solidarios. Todo vive dentro de nosotros. Es que el malestar de Madrid no tiene para qué pagarse en Madrid, lo paga la humanidad. En China es la primera vez que lo sabemos y que lo pensamos, pero por lo menos hay que saberlo. Y por lo menos hay que ir por la creación pensando bien las cosas. El hombre sin un cajón como las ratas, pero bien verde y bien pintado y con ríos y con mares y con aires bien limpios, no puede vivir. Y si lo obligan a vivir ahí, pues lo primero dejará de procrear, que ya lo estamos haciendo muy bien. Segundo, creará homosexualidad, que también nos lucimos. Y tercero, amor, discos se matan. Es aquí la dimensión íntima y profunda y primera de lo que estamos diciendo esta tarde. Después, hay la proyección de todo esto hacia el futuro, que es lo que yo había comenzado ahora. Todo el futuro se construye sobre el pasado. Hay la juventud, tenéis un peligro. Digo tenéis porque yo lo he tenido y lo he pasado y mal que lo he pasado. Cuando uno es joven sabe dos cosas, que todo el futuro es suyo, ¿verdad que sí? Y que los puñeteros viejos no han hecho una puñetera cosa en su vida. Hasta ahora todos han sido tontos, yo lo arreglaré. Y menos mal que es así la juventud. faltaría que fuera al revés. Que dijeran como mis padres lo han hecho todo bien, yo para que valgo ya. Sería el desastre. Pensáis bien, pero hay un peligro ahí. Hay un peligro. Sí que es verdad, sobre todo para vosotros. Yo no, eso no lo pasé tanto. Sí que es verdad que la herencia que os dejamos es lamentable. Es verdad. ¿Sí? Os dejamos en vuestras manos un mundo que no se tiene por ninguna parte. Eso es verdad. Sin duda. Sin duda. Tenéis por tanto bastantes motivos para decir que los viejos, los carrozas, os dejan un mundo desastroso o desastrado, mejor. Tenéis razón. Pero cuidado. Como todo vive dentro de mí, la otra profundidad tuya es el futuro. Pero el futuro, el futuro que tú vas a construir, se construye, se abre camino hacia adelante solo gracias al pasado. No lo perdáis de vista. Os pondré unos ejemplos que son fáciles de retener y que me gusta poner, los pongo siempre. En el siglo XIII, principios, en 1200, se abrió cerca de París, en Chartres, una escuela, la escuela de Chartres, famosa. Y fue famosa porque los primeros maestros como Bernardo de Chartres y Fulc de Chartres estaban explicando a Aristóteles en principios del XIII cuando todo el mundo explicaba a Platón. Habían redescubierto a través de los árabes españoles de Toledo, concretamente, habían descubierto un mundo Aristóteles. Y lo explicaba. Y la juventud que iba, que eran muy pocos porque eran labriegos todo el mundo, pero en Chartres, mientras se levantaba la catedral, que todos conocéis, ahí el maestro Bernardo enseñaba a sus pocos alumnos que tenía a pensar de otra manera. Hasta ahora se ha pensado así, platónicamente, él enseñaba a pensar así, aristotélicamente. Y hablaba también Bernardo de Chartres, que un día un alumno maravillado del maestro se levantó y preguntó, maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Eso está bien, además es un piropo para el maestro y un aprobado en junio, evidentemente. Maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Os dejo que lo penséis y os entretengo un poco. Si fuerais maestros, contestaríais lo que contestamos los maestros. Mira guapo, codos, ¿sabes? Son codos. Estaba 50 años con los codos en la mesa y un libro debajo de los ojos. Esto, por eso se lucha. Es una respuesta de maestro. Bernardo de Chartres no contestó así. Repito la pregunta, maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Respuesta de Bernardo. Somos enanos sobre espaldas de gigantes. El magistrado es magistrado. Maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Y él contesta, ¿sabe lo que soy yo? Un enano. Lo que pasa es que estoy sobre espaldas de gigantes. Mis abuelos eran gigantes, pero no sabían tanto como yo, porque estaban debajo. Y yo soy enano, pero son 50 centímetros más sobre la espalda del último abuelo y por lo tanto veo más que todos ellos. Siendo enano, veo más que todos ellos porque me he montado sobre sus espaldas. El pasado sostiene el futuro. ¿Veis lo que quiere decir Bernardo? Si Bernardo de Chartres hubiese dicho que abuelos y si son carrozas y los hubiese liquidado, ¿qué habría hecho? Se habría quedado a la altura del primer abuelo. Del primer abuelo. Os dejamos una mala herencia, pero no nos retiréis demasiado pronto, porque somos la espalda que necesitáis para vuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!